En un verdadero dilema está el fraccionamiento real de minas en Los Llanitos, pues fue en pasadas sesiones de Cabildo donde se negó el permiso para este fraccionamiento. Se dio a conocer extraoficialmente que ya fue aprobado por la mayoría del Cabildo, aunque la síndico municipal Yesabel Hernández Gobea diga lo contrario. Estuvimos en el lugar y es más que visible que el reconocido grupo habitacional inició con la venta de lotes y hasta hay gente viviendo en este sector, sin que hasta el momento haya un permiso u autorización por parte del Cabildo Fernandense, o al menos se haya dado a conocer de manera oficial. Por lo que la empresa encargada de la venta pudiera caer en un problema ante las autoridades por iniciar la venta, permitir que se evite el sector cuando el fraccionamiento aún no está aprobado. Por otro lado, se desconoce el por qué los regidores negaron el permiso a la apertura del fraccionamiento real de minas, si en diversas ocasiones se ha manifestado que el desarrollo de Ciudad Fernández va encaminado hacia esta área de Los Llanitos, ya que será por aquí, por donde pase el nuevo boulevard. Aquí mismo se construirá el rastro Tip Potif y se proyecta a futuro no muy largo la zona industrial de la zona media. Ahí está la actual situación de este fraccionamiento real de minas, en el cual es más que visible la contradicción entre el primer edil Gustavo Jaso Navarro y la síndico municipal Yesabel Hernández Gobea. La pregunta es, ¿está o no está autorizado este fraccionamiento real de minas?